Hoy abrimos el menú con una moción de apoyo a una ley que pretende reformar la ya aprobada ley de desahucios exprés del PDK, vaya lo que viene siendo el CIU de toda la vida ahora camuflado, el mismo CIU con el que el Partido Popular siempre se pone de acuerdo para las cosas importantes, como, por ejemplo, escenificar un bodevil de banderas que oculten sus respectivas vergüenzas. Al Partido Popular no le parece suficiente en su escalada desesperada de búsqueda del voto de la ultraderecha, sino que además propone leyes que protegen a los estafadores de la banca, la misma a la que su partido rescató con 77.000 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 4.140 millones. Protegen además a los especuladores de los fondos buitres y a las SOSIMI, esas sociedades que su partido legisló para que los grandes tenedores de vivienda no tengan que pagar impuestos. Pero además, como no es suficiente y como un buen partido de ultraderecha tiene que ser más represivo con los más débiles, incluye penas de hasta tres años de cárcel. E insiste en eliminar la garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio, para que la policía pueda desalojar de inmediato sin necesidad de orden judicial. El PP, el mismo partido que propició la anterior burbuja inmobiliaria, que ha vendido viviendas sociales a fondos buitres, sistemáticamente veta todas las leyes que se presentan para abordar de raíz la problemática de la vivienda en este país. Unas leyes propuestas por la plataforma de afectados por la hipoteca, recordar que es la única organización que ha abordado y aborda el problema de la vivienda en este país corrupto. Un país donde en el 2018 se ejecutaba una media de 184 desahucios al día, donde el parque público de viviendas apenas supera el 1%, imposibilitando el realojo de familias desahuciadas con precios de alquiler y de compras desbocados y con unos salarios desvaluados con altas tasas de desempleo. Pues no, señores del PP, las personas que ocupa no son mafias. ¿Dónde pretenden su partido que se queden las 184 familias desahuciadas cada día en la calle? Pues no. Cuando los poderes públicos incumplen el artículo 47 de la Constitución, la opción legítima es ocupar. Las más de tres millones y medio de casas vacías, según el INE que hay en España. No somos delincuentes. Aquí la única mafia que hay son las instituciones y los partidos que dejan a la gente en la calle. Son los partidos que intentan tomar sus vergüenzas con banderas y con muletas. Y en este caso no me refiero a la muleta naranja que les apoyo, me refiero a esa muleta con la que ustedes últimamente nos están intentando torear. Son los partidos que intentan tomar sus vergüenzas con banderas y 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 con banderas. Son los partidos que intentan tomar sus vergüenzas con banderas y con banderas. Son los partidos que intentan tomar sus vergüenzas con banderas y con banderas y con banderas.